Rosana Najera confirmó que tiene planes de escribirle a la cigüeña este 2017. Se me antoja mucho, yo espero que la vida este año me pueda regalar eso y me sorprende con eso. La actriz compartió que se le despertó el instinto maternal luego de sostener en sus brazos a la pequeña Lua, hija de Surya Vega y Alberto Guerra. Sí, 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 la verdad es que sí, nos reíamos hoy mucho la Luvier y yo porque fuimos juntas Adriana y yo y decíamos es que vemos bebé y es así de ya queremos. Sigo muerta de amor, o sea tengo unas horas de haberla cargado y de haberla conocido y me estoy enamorada, perdida, digo si ya estaba yo enamorada cuando la veía en los ultrasonidos y todavía no la conocíamos, enamorada, se me cae la baba, ¿qué te digo? En la presentación de la portada de la revista IT en donde aparece, la veracruzana aseguró sentirse más contenta que nunca como conductora de Cámbiame MX, junto a los expertos Glenda Reina, Max Pizzi y Álvaro Nates. Sin duda a los coaches que los amo profundamente y se quedaron en mi corazón y ver las personas que se iban muy felices por haber podido dar un paso para cambiar. Y confesó que espera una segunda temporada de esta emisión que se transmite de lunes a viernes a las 3 de la tarde aquí en Imagen Televisión. Ojalá que sí porque la gente en la calle, la verdad es que me pregunta mucho que cuándo pueden y cómo pueden, les digo pues esperemos una segunda etapa para que puedan hacer su cambio de imagen. Me gusta muchísimo, digo no deja de ser mi pasión la actuación, pero me encanta, me gustaría hacer algo más de conducción. Antes de retirarse Rosana reveló que le desea lo mejor a su expareja Cuauhtémoc Blanco, ahora que anda en la política y confesó que sí firmaría aquella famosa petición que existe para que no lo remuevan de su cargo. Por supuesto que sí, con mucho gusto, creo que siempre podemos firmar para que la gente, para el bien de los demás, enfermira por él y por quien sea. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol.